Seré un gladiador en la arena política y no me asusta López Obrador, eso dijo José Antonio Mid, el pues seguramente candidato del PRI, todavía no es candidato, pero seguramente lo será, el virtual candidato del PRI. El aspirante a esta candidatura se dijo satisfecho por los resultados de las primeras encuestas que lo colocan en segundo lugar de la preferencia electoral. Informó que a partir del 5 de diciembre va a definir los perfiles de su equipo de campaña y que no propondrá cambios en la dirigencia del PRI. Mid tendrá una reunión con senadores de ese partido a las 3 de la tarde el día de hoy. Y además Mid entregó al PRI su solicitud como precandidato a la presidencia. Anoche Enrique Ochoa, presidente de ese partido, recibió su documentación y recibió también la carta de intención y resaltó el apoyo de diversas organizaciones políticas con que cuenta el exsecretario de Hacienda, entre ellas la CTM, la CNC, la CNOP y la CN... no sé cuánto. Ya sabe, todas las organizaciones del PRI ya se sumaron a la precandidatura de José Antonio Mid. La mesa directiva de la Comisión Política Permanente recibe la solicitud del doctor José Antonio Mid Bolivreña. El doctor Mid presenta todos los requisitos establecidos en la base quinta de la convocatoria y es importante señalar que se presentan, además, las siete cartas de apoyo de los tres sectores y las cuatro organizaciones del Partido Revolucionario Institucional. Yo les pido que me hagan suyo, que me acompañen, que me ayuden. Se los pido de manera muy humilde, pero muy emocionada. Vamos juntos a darle esperanza de renovación, esperanza de transformación. Vamos a cuidar lo mucho que hemos hecho bien para que sigamos construyendo un futuro mejor para nuestros hijos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.